La nueva guerra familiar de cuatro estrellas, la que enfrenta a los Romaña y los Ibáñez, sigue en pleno auge y alcanza cotas insólitas. Nuria está dispuesta a reconocer que era ella quien conducía el coche cuando se estrellaron contra la farmacia, pero su padre, el teniente, está dispuesto a llegar a límites insospechados para impedir que sea ella quien cargue con la responsabilidad. Marta y Jorge ya se han besado, pero necesitan intimidad para dar un paso más. Y Menchu y Martínez están todavía asimilando la idea de ser padres de mellizos. Malas noticias en casa de los Romaña, John ha recibido una citación del juzgado para declarar por el accidente de la farmacia y todo apunta a que el propio farmacéutico ha declarado en su contra. Ibáñez apartó a Javier del caso, por lo que será Silvia quien se ponga manos a la obra. La reacción de Rita cuando se ha enterado de que Marta y Jorge están juntos no ha sido la mejor posible. Sin embargo, su hermana Blanca sí parece haber aceptado la nueva relación. Pero Marta, harta de que todo el mundo se meta siempre en su vida, lo tiene más claro que nunca y no está dispuesta a dejar pasar este momento de felicidad. Menchu y Martínez no han terminado de asimilar la que se les viene encima con dos bebés, pero, afortunadamente, cuentan con la ayuda y el apoyo de sus amigos. La Guardia Civil registra la casa de los Romaña en busca de pruebas que incriminen a John en la investigación sobre lo sucedido en la farmacia. Está empleando el teniente Ibáñez métodos mafiosos para mantener a raya a la familia. De momento, Silvia ya ha cortado relación con su amiga Bea y es que la psicóloga, prima de Ibáñez, mantiene su apoyo a Nuria. Marta y Jorge ya pasean juntos de la mano en público, su pareja se ha oficializado rápidamente. Pero poco a poco descubrirán que, pese al amor y a lo unidos que están, en realidad no se conocen tan bien como pensaban. Pero hay alguien que sí conoce muy bien a estos dos adultos enamorados, el pequeño Pablito. Menchu y Martínez, muy preocupados por los riesgos del embarazo doble, están viendo cómo su relación empieza a verse resentida por la tensión de la situación. Y Arturo, que continúa en su intento de reconstrucción tras verse obligado a abandonar la alcaldía, ha decidido prepararse selectividad para después estudiar la carrera de derecho. Las malas artes del teniente Ibáñez han terminado salpicando a Javier, que no termina de creer lo que está haciendo su viejo amigo Sergio ahora que hace y deshace a placer desde su puesto de teniente. Pero los Romaña no son fáciles de amedrentar. Ante el distanciamiento entre Silvia y Bea, Marifrán intercederá para que la psicóloga se replantee si merece la pena perder su amistad por mantener su apoyo incondicional a la familia. En casa de Rita ha comenzado el proceso para buscar candidatas que sustituyan a Menchu durante su baja por maternidad, pero la futura madre de mellizos sorprenderá sacando su faceta más estricta. Arturo, dolido por su reencuentro con Mabela, se deja llevar por un impulso del que se va a arrepentir. Además, ante sus problemas para progresar académicamente, tendrá que pedir ayuda a Desi, que ha pasado de alumna a profesora. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.